Mi preciosa, mi hija la más hermosa, me está acompañando hoy en la cocina Es un guacamole, muy delicioso ¿Quieres probarlo? ¿Quieres? ¿Quieres? Thank you El guacamole está más batido que No, thank you ¿Quieres un poco? Ahí, sírvete, sírvete un poquito Está rica, está rico Lo hicieron las manos hermosas de mi hija ¿Quieren ustedes? Yo no quiero ¿Por qué? No sé Próbalo, es que invento Pró échale sin miedo Estamos cocinando, hoy nos tocó cocinar juntos A ver Ponle más Está medio dorada la tortilla Sin miedo al éxito, chaparré, échale guacamole Dale Tu propia creación Ok, creo que está perfecto Me dices que tan rico está ¿Eh? Sí A ver Bueno ¿Quién lo hizo? ¡Se está bien rico! ¡Ey! Toda la boca se te ve aquí Un guacamole se te ve ahí dentro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me gustó ¿Qué pasó? Me faltó chile Ok, vamos con el chile Ya no va a grabar Un guacamole Un guacamole